6? no, 1,2,3,4,5 6 esa que no se ve esta allá arriba ves? yo la veo son 6 pisos tu dices? es 12 por eso dije que vi yo veo 12 1,2,3 yo veo 12 y este de aquí no cuenta? esto? si, aquí es el primer piso ves? son 7 ventanas hay 7 ventanas? si, son 7 pisos 7 pisos entonces hay 14 si, 14 eso es para en la noche no se ve tan oscuro si ya por eso se ve hasta que se ve uno 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 caballo no se ve estar mas quieto que yo jaja ah muah